Hola, querido. El otro día alguien me dijo, yo no le devuelvo el diezmo a Dios porque los pastores usan mal el sagrado diezmo. Aquí hay una cosa interesante, querido. El diezmo es de Dios, no te pertenece a ti. Por lo tanto, si no te pertenece a ti, tú no lo puedes usar como tú quieres. Porque hay personas que dicen, bueno, yo separo el diezmo, pero voy a usar para ayudar a los pobres, para ayudar a la construcción de una iglesia. Tú no puedes hacer eso porque el diezmo no es tuyo. Si el diezmo fuera tuyo, tú haz lo que quieras con el diezmo. Pero Dios dijo, el diezmo es mío. Traed los diezmos a la alfolí, a mi casa. No es tuyo, no te pertenece. Sí, pero si los que administran el dinero lo administran mal, ese no es problema tuyo. Tu relación con Cristo es devuélvele a Dios lo que es de Dios. Ahora, el que administra mal, pues un día tendrá que darle cuenta a Dios de la mala administración que hizo de un dinero sagrado. Pero ese es problema de él con Dios, no es problema tuyo. Tú te metes en problemas cuando, por juzgar la actitud del que administra, tú eres deshonesto con Dios. Solo que cuando Jesús venga, no te va a cobrar lo que el otro hizo, te va a cobrar lo que tú hiciste. Y lo que tú hiciste fue apoderarte de lo que es de Dios, para administrarlo como tú creíste que era conveniente, pero no como Dios había determinado que fuese administrado ese sagrado diezmo. Lo que es tu parte es devolverle a Dios lo que es de Dios. Ahí tú te quedas feliz. Hay una promesa maravillosa que dice, probadme ahora, si yo no abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Lo interesante es que el ser humano quiere las bendiciones hasta que sobreabunden, pero no quiere ser honesto con Dios, no quiere ser fiel a Dios, no quiere cumplir la condición. En la Biblia hay más de tres mil promesas que revolucionaran el mundo y revolucionarían tu vida. Muchas de esas promesas son incondicionales, quiere decir que no hay condición. Dios prometió y se va a cumplir, pero muchas otras promesas son condicionales. Dios solo las va a cumplir cuando tú cumplas la condición. Y Dios te ha prometido bendiciones hasta que sobreamunte si tú lo reconoces como tu Dios soberano y le devuelves a Él lo que Él ha dicho que es de Él. Que Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga ricamente.